Sistema experto VC para patologías graves Después de iniciar sesión en su cuenta y de crear un caso, se le redirigirá a la página del historial del caso. Las notas del caso se incluyen a la derecha y el historial del caso a la izquierda. Para un caso de patología aguda, haga clic en el botón patología aguda situado junto a nueva consulta. Al igual que en el análisis de un caso crónico, puede añadir las notas del caso a la derecha de la pantalla. En nuestro ejemplo, tenemos un niño que padece amigdalitis y fiebre alta durante las últimas 72 horas. Comencemos a añadir los síntomas para acceder al repertorio agudo. Como en un caso crónico, haga clic en Añadir síntomas en la parte izquierda. A la derecha, aparecerá el repertorio agudo de VC que incluye las principales patologías agudas. Y debajo, encontrará también el repertorio general de VC. Puede añadir síntomas de ambos repertorios de VC si lo desea. Los síntomas del repertorio agudo de VC se han organizado de manera específica para cada patología. Comencemos seleccionando la patología del paciente, que en este caso es amigdalitis, tonsilitis. Haga clic en Amigdalitis. Aparecerá el capítulo de la patología amigdalitis, tonsilitis y debajo podrá ver los títulos de las categorías de esta patología. Coloque el ratón sobre Amigdalitis, tonsilitis y asígnale un grado en función de la intensidad del síntoma del paciente, en nuestro caso estrés. Para seguir añadiendo síntomas del paciente, haremos clic en cada categoría e indicaremos si el paciente tiene alguno de los síntomas sugeridos. Haga clic en Etiología y Manifestación tipo, en este caso, el paciente no muestra síntomas. Haga clic en Ubicación. Descubrimos que la amígdala izquierda del paciente es la afectada en mayor medida. Coloque el ratón sobre el síntoma Amigdalitis, tonsilitis, lado izquierdo y escriba un grado con una intensidad, en este caso es 2. En este ejemplo, las amígdalas del paciente están hinchadas y tienen un color rojo intenso. Haga clic en Aspecto y después en Tonsilitis, amígdalas. Coloque el ratón sobre el síntoma Amigdalitis, tonsilitis, amígdalas, rojo, oscuro, escriba el grado 1 y asigne a Tonsilitis, amígdalas, hinchazón, el grado 2, como en el ejemplo. Ahora volvamos al capítulo de la amigdalitis, tonsilitis para comprobar el resto de las categorías. En el caso de ejemplo, detectamos que el paciente no tiene otros síntomas en las categorías restantes, modalidades, dolor, sensación y acompañado de. En un caso grave, también puede incluir síntomas del repertorio principal de UVC. En el ejemplo, el paciente es muy locuado. Haga clic en el icono del libro para volver a los capítulos principales de los repertorios de UVC o escribir locuacidad en el campo de búsqueda del repertorio. Coloque el ratón sobremente, delirio, locuaz y asigne el grado 2. Para ver los remedios de una rúbrica, haga clic en esta flecha, muestre un síntoma en la lista de síntomas. Después de introducir todos los síntomas del paciente, haga clic en Resolver para consultar el sistema experto de patologías graves y obtener los remedios propuestos. A la derecha aparecerá la página con los resultados de los remedios propuestos. Mira el vídeo en el que se explica detalladamente la página Resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!